Música Lo primero que debe tener una empresa es un proyecto interesante que atraiga Tiene que ser una empresa sostenible, que cumpla con el medio ambiente donde haya un clima laboral fabuloso Unas políticas que faciliten el desarrollo profesional de las personas con las exigencias que hoy día tenemos los profesionales Música Y por supuesto también involucrar y enganchar emocionalmente a su gente cumpliendo con la promesa que les hicieron antes de incorporarse La gente en todas las organizaciones necesita sentirse valorada y desarrollada Pues hoy en día yo creo que las nuevas tecnologías nos están ayudando muchísimo a reclutar el talento que las empresas necesitan Por una parte tenemos la inteligencia artificial que nos ayuda en la selección de los currículos Por otra parte también hay una forma que se graba en las entrevistas por videollamadas Música Debe de facilitar su trabajo, gestionar su talento, gestionar su conocimiento y al final facilitar la labor diaria Música Música Ayudan y hacen que la experiencia yo creo que al candidato también sea mucho mejor Música Música